Medio siglo de Let It Be Historia del final amargo y extraordinario de los Beatles El último álbum de la banda más importante de la historia fue grabado en medio de graves conflictos internos Sin embargo, allí quedaron registradas grandes canciones que 50 años más tarde Dejan en claro que aún en su peor momento eran los mejores Radiografía de cómo el disco terminó de disolver al grupo El Ego De eso habla la última canción que grabaron de Beatles el 3 de enero de 1970 I Me, Mine es la versión de George Harrison sobre cómo las individualidades de cada uno de sus integrantes destruyeron el grupo Para ese momento, John Lennon ya había anunciado a sus compañeros que los abandonaba Por lo que no participó de ese registro final Completamente desgastados, el último aliento de George, Paul y Ringo no superó el minuto y medio de duración La extensión que necesitaba el director Michael Lindsay-Hogg para una secuencia de Let It Be El documental que iba a mostrar en la cocina de un nuevo álbum y terminó desnudando sus miserias El guitarrista compuso este pequeño vals en medio de la grabación de Get Back El proyecto en el que se habían embarcado a principios de 1969 Se lo mostró a Ringo, casi en secreto Pero Lindsay-Hogg consideró que era ideal para musicalizar una escena en la que Lennon y Yoko Ono bailan Harrison escribió I Me, Mine cuando el ego ya había creado una grieta entre los cuatro Paul había tomado el control y pretendía que los demás tocaran exactamente lo que él les exigía John estaba cada vez más absorto en su nueva relación sentimental y artística George luchaba por imponer sus canciones y Star pensaba que en su carrera como actor De hecho, empezó la filmación de la película The Magic Christian poco después de terminar las sesiones La grabación del álbum Blanco marcó un punto de inflexión en la relación de The Beatles A pesar de que muchas de las canciones habían sido escritas y ensayadas en un ambiente distendido en la India y en la casa de Harrison En el estudio, cada integrante trabajó individualmente y cuando estaban juntos el ambiente era tan tenso que Ringo renunció sintiendo que estaba tocando mal y que era ignorado por los demás Se fue de vacaciones y a su regreso fue recibido por sus compañeros con la batería cubierta de flores Sus diferencias estaban saliendo a la superficie y en público era cada vez más común verlos por separado El sencillo de Navidad que editaron para sus fans en 1968, por ejemplo, fue el primero que no hicieron en conjunto A pesar de que su relación se estaba reescrebajando, McCartney casi inmediatamente después de haber terminado el álbum Blanco Impulsó al cuarteto de Liverpool hacia su siguiente disco El concepto de Get Back era el de volver a las raíces y capturar las canciones en crudo Sin sobre grabaciones ni instrumentaciones adicionales Tras años de experimentar con técnicas de grabación inéditas, ese trabajo iba a tener un sonido honesto, como ellos mismos lo definieron Esta vez no queremos nada de tu producción de porquería, le dijo Lennon a George Marty Clavándole un puñal al mayor responsable de la revolución que hicieron de Beatles en la forma de hacer música Paul pensaba que volver a tocar los cuatro en el mismo espacio y sentir la energía de la interpretación en vivo Iba a fortalecer su relación La banda había abandonado los shows en 1966 y eso, según él, debilitó la química que había entre ellos De hecho, Macca era el principal promotor de su regreso a los escenarios Sin embargo, esta consigna que se habían autoimpuesto de grabar las canciones como si estuvieran tocando Frente a una audiencia, implicaba una dificultad extra Ya que al no permitirse la posibilidad de hacer correcciones en un proceso de edición posterior Su interpretación debía ser perfecta Para lograrlo, tenían que pasar horas y horas tocando lo mismo Martin recuerda en Anthology lo tedioso que fue este proceso que, más que unirnos, aceleró su desgaste La otra arista que tenía Get Back era la realización de un documental que, tras mostrar los incesantes ensayos Culminaría con un gran concierto en el que la banda daría a conocer al público sus nuevas canciones La idea de ver a The Beatles dando de forma a sus composiciones resultaba tentador para cualquier fan Más si el objetivo final era que las tocaran en un recital Y era la oportunidad que tenían de reivindicarse en la industria cinematográfica Tras el fracaso de la película Magical Mystery Tour Los ensayos comenzaron en los estudios de Twickenham El espacio era frío y no ofrecía las condiciones necesarias para el proceso creativo Por lo que se sintieron incómodos desde el comienzo Además, acostumbrados a trabajar durante la noche Les resultaba difícil presentarse en el set en horario diurno Las tensiones que había entre ellos, sumadas al clima en el que estaban ensayando Crearon una atmósfera hostil e insoportable No se puede hacer música a las 8 de la mañana en un lugar extraño Con gente filmándote todo el tiempo Se quejaría Lennon más tarde No había un guión preparado sino que la consigna del director Michael Lindsay-Hawk Era filmar todo el tiempo lo que sucedía No tardó en aparecer una discusión Que quedó inmortalizada en la película Entre Paul y George Estoy tratando de ayudarte Pero siempre noto que te irrito Le dijo el primero A lo que el segundo le contestó irónicamente No, no me estás molestando La verdad es que no me importa Tocaré lo que quieras que toque O no tocaré nada si eso es lo que quieres No era la primera vez que Paul le decía a George como debía tocar la guitarra Pero lo peor de todo Era que sus canciones no estaban siendo bien recibidas por los demás Harrison venía de pasar unas semanas en los Estados Unidos Tocando con Bob Dylan Y hasta compuso una canción con él Por lo que no iba a permitir que Lennon y McCartney lo siguieran relegando El compositor más importante de su generación lo había tratado como un par Mientras que ellos dos siempre lo habían dejado afuera del proceso creativo Por eso tras otra fuerte pelea esta vez con John El guitarrista dejó el grupo Lennon por su parte estaba atravesando uno de los periodos más oscuros de su vida Más allá de que toda su atención estaba dirigida a Yoko Y que la banda para él había pasado a un segundo plano Había empezado a consumir heroína Y durante las sesiones solía estar callado, paranoico y agresivo Frente a la renuncia de George Su primera reacción fue sugerir a Eric Clapton como reemplazo Tampoco aportó muchas ideas durante la grabación de Let It Be Como se llamaría finalmente el proyecto De hecho, en el álbum hay solo dos composiciones suyas Dig a Pony y Across the Universe Una canción que habían grabado en 1968 Y que fue destinada a un álbum a beneficio del Fondo Mundial de la Naturaleza Paul había tomado las riendas del grupo Y era él quien lo impulsaba a seguir adelante Sin embargo empezaba a sentirse frustrado Por el poco compromiso que estaba demostrando el resto No entiendo por qué ninguno de ustedes está interesado en meterse en esto ¿Para qué es? No puede ser por el dinero ¿Por qué está acá? Yo estoy porque quiero hacer un concierto Pero en realidad no siento mucho apoyo Les planteo a los pocos días de haber empezado las sesiones Y luego les dio un ultimátum Solo hay dos opciones O lo hacemos o no lo hacemos Y quiero una decisión George Harrison regresó a la banda Bajo la condición de dejar los estudios de Twicker Hub Y de renunciar a la idea de hacer un recital Se trasladaron al estudio Que construyeron en las oficinas de Apple Y ahí continuaron trabajando en un espacio mucho más distendido Además de las canciones que integran Let It Be The Beatles ensayaron otras que terminarían en Ivy Road Octopus Garden Maxwell Silver Hammer Y en sus respectivos discos solistas Pero también hay mucho material que aún hoy permanece inédito Incluso hubo lugar para repasar sus hits Hacer extensos jams Y tocar versiones de sus temas favoritos Así fue como surgió la idea de volver a grabar One After 909 Que Lennon y McCartney escribieron en su adolescencia Ya lo habían hecho en 1963 Pero no conformes con el resultado El tema había quedado en el olvido hasta ese momento Para mejorar el clima de las sesiones George invitó al tecladista Billy Preston Que tocaba en la banda de Ray Charles Y que los Fafo conocieron en Hamburgo en 1962 Es interesante lo bien que se comporta la gente Cuando hay un invitado De pronto todos se estaban portando de maravilla Tener a un quinto músico fue suficiente Como para romper el hielo que había entre nosotros Recordó el guitarrista de Anthology Lo cierto es que Preston es el único músico Cuyo nombre fue reconocido en el álbum de The Beatles Ni siquiera Clapton cuando tocó en Wild My Guitar Gently Whips Del álbum Blanco Aparece en los créditos El tecladista renovó tanto los ánimos Que la idea de terminar el documental Con un show en vivo volvió a cobrar impulso En un principio habían pensado en lugares extravagantes Como el desierto de Sahara O un crucero en alta mar Pero la fuerza colectiva de The Beatles Apenas alcanzó para que el cuarteto subiera a la terraza De sus oficinas de la calle Saville Row en Londres Y en pleno horario de oficina Diera su última presentación en vivo Era más fácil que ir a otro lado Justificó George El recital duró apenas 42 minutos Hasta que las fuerzas de seguridad les exigieron parar Siempre me sentí decepcionado con la policía Recordó Ringo Yo quería que me llevaran preso Al grito de aléjense de la batería Paul coincide en que una detención Hubiera sido un gran final para la película A excepción de Get Back Que fue lanzado como sample con Don't Let Me Be Down Como lado B El resto del material fue encajonado Y quedó en un limbo hasta el estreno del largometraje La banda se desentendió del proyecto Y le dio cintas al ingeniero Glyn Jones Para que tome las 140 horas de grabación Elija las mejores tomas Y las ensamble de manera coherente En un álbum que finalmente fue rechazado Estas primeras mezclas Los hizo sentir expuestos Con los pantalones bajos Como señaló Jones Y los motivó a intentarlo de nuevo De hecho Para el autor de Imaging Haber lanzado la versión original de Let It Be Que era tan honesta Que desnudaba todos sus errores Hubiera roto el mito que envolvía a The Beatles Terminamos grabando rápidamente Un material impecable para preservarlo Explicó Casi por inercia Se reencontraron en el estudio Tres semanas después de haber terminado Las fatídicas sesiones de Get Back Para empezar I Want You She's So Heavy Una ambiciosa composición de Lennon Que sería parte de A.B. Road Para ese momento La política de no hacer sobre grabaciones Que tanto los había cansado Había quedado atrás En abril Su amistad se antepuso A las diferencias que tenían en ese momento Y Paul y John Se juntaron para registrar The Ballad of John and Yoko Y terminar You Know My Name Look Up The Number Una canción que tenían inconclusa Desde 1967 Los demás se unieron días más tarde Para hacer Old Brown Show De George Harrison Y confeccionar las maquetas De otros temas A mitad de 1969 Comenzaron la grabación de A.B. Road Otra vez con George Martin Como productor A quien le prometieron Que iban a trabajar Como lo hacían antes Es decir Con profesionalismo Y sin peleas A pesar de la lucha interna Que se había desatado Entre ellos El cuarteto de Liverpool Intentó sobreponerse Y volver a trabajar De conjunto Como observó Philip Norman En la biografía Que escribió De Paul McCartney La música funcionaba Como una especie De amnesia curativa Son muchos los factores Que llevaron a la separación De The Beatles Pero uno de los más importantes Fue el manejo De Apple Corps Luego del fallecimiento De su manager Brian Epstein En 1967 La banda decidió Que ellos mismos Debían dirigir su empresa Como ninguno sabía hacerlo Su administración Resultó desastrosa Y Si no llamaban A alguien Que ordenara las cuentas Caerían en bancarrota Paul McCartney Quería que su suero Y su cuñado Lee y John Edsman Prestigiosos abogados Del ambiente musical De los Estados Unidos Se encargaran De los asuntos Del grupo Del otro lado John George Y Ringo Se inclinaron Por Alan Klein Quien se convirtió En el manager De The Beatles El 3 de febrero El 3 de febrero de 1969 Klein fue una de las figuras Más controversiales De la historia del rock Gracias a él Muchos artistas Lograron mejores condiciones Con los sellos discográficos Que hasta ese momento Era el tipo duro Que necesitaban Para resolver Sus problemas financieros Poco después De haber terminado Aby Roth John Lennon Aceptó tocar en vivo En un festival De rock and roll En Canadá Y armó La primera Encarnación De Plastic Ono Band Con Yoko Eric Clapton El baterista De Alan White Que luego integraría Yes Y el bajista Klaus Bormack Un viejo amigo De The Beatles Fue en ese concierto Que decidió renunciar A la banda Que había formado Más de una década Atrás Y con la que había Cambiado al mundo Para siempre Al regresar a Inglaterra El músico Comunicó su decisión Al resto De sus compañeros Y a Alan Klein A quien puso En un aprieto El nuevo álbum Estaba por salir Y el manager Había renegociado Un importante incremento De regalías Con el sede Capital La subsidiaria De Emmy En los Estados Unidos A cambio El cuarteto Se comprometía En un lapso De seis años A entregar Dos LPs Y tres sencillos Anualmente Para no poner En peligro El nuevo acuerdo John aceptó Mantener su decisión En secreto La noticia Fue un duro golpe Para los demás En especial Para Paul Que fue el que Más esfuerzos Había hecho Por mantener Unido al grupo Durante varios meses Los tres Se preguntaron Si todo había acabado O si se trataba De un capricho Temporal De John La cuestión Era que De Beatles No se podían separar Así sin más Era una corporación Por lo que Para terminar Su relación Definitivamente Debían disolver Apple El divorcio De John Como el mismo Como el mismo Lo llamó Sumado a que En los negocios Había quedado En una posición Minoritaria De tres A uno Sumió A McCartney En una profunda Depresión Pasó de controlar Todo a ser La voz Disidente En cada decisión Corporativa Se refugió En su granja En Escocia Con su familia Y solo acudía A las oficinas De Apple Cuando su presencia Era imprescindible Este alejamiento De la esfera Pública Desencadenó El rumor De que Paul Había muerto Un artículo En broma Publicado En una revista Estudiantil De los Estados Unidos Afirmó Que el deceso Se había producido En 1966 En un accidente Automovilístico Y que la banda Había reemplazado A la bajista Con un actor La noticia Se propagó Por todo el mundo Y los que la creyeron Trataron de encontrar Pistas Que la confirmaran En los discos De The Beatles En especial En la portada De A.B. Roth Cuando unos periodistas De la revista Time Fueron a Escocia Para corroborar La información Encontraron A McCartney Que les dijo Que The Beatles Se había terminado A pesar de Semejante título Nadie le prestó Demasiada atención Ya que lo importante Era que el autor De Yesterday Estaba vivo Lo único Que pudo sacar A Paul Adelante Fue la música Y gracias Al impulso De su esposa Linda Empezó a grabar En la soledad De las tierras Altas De Escocia Su primer Álbum Solista Mientras tanto Alan Klein Pensaba estrategias Para cumplir Con el lucrativo Contrato Que el grupo Había firmado Con Capitol A pesar de que En los hechos Se había separado Si había algo Que estaba claro Era que The Beatles No iba a continuar Sin Leno Yo empecé A la banda Y yo la desarmé Tan simple Como eso Admitiría Tiempo después Lo único Que se le había Entregado Al sello Estadounidense Aparte de Amy Roth Era un compilado Titulado Hey Jude Era cuestión De tiempo Para que la noticia De la ruptura Saliera a la luz Por lo que El manager Debía exprimir Al máximo El material Que tenía disponible Para poder sacar Provecho De las jugosas Regalías Que la subsidiaria De Amy Había acordado Pagar Así Klein decidió Que había que Reflotar El proyecto De las sesiones De Get Back Y estrenar La película Que había dirigido Michael Lee Ta-Hawk Con su respectiva Banda de sonido Al director Que había pensado El documental Para televisión Se le pidió Que lo adaptara Para su proyección En cines De esta forma De Beatles Cumplían de una vez Con sus dos obligaciones Que tenían pendientes Mientras que el álbum Serviría para mantener A Capitol satisfecho El film daría Por terminado Su contrato Con la productora United Artists Con quien habían realizado A Hard Day Night Y Help El cuarteto Debía ser Tres películas Y ni Magical Mystery Tour Ni Yellow Submarine Cumplían con las exigencias De la productora Por lo que Lady B Finalmente Evitaría Un problema legal Si bien Al fin De Lindsay Hawk Se centraba En como The Beatles Iban dando forma A sus composiciones Durante los ensayos Había dos canciones Que no habían sido Capturadas Con la calidad suficiente Y que requerían ser grabadas Y que requerían ser grabadas nuevamente Con John ya fuera de la banda Los otros tres se juntaron El 3 y 4 de enero De 1970 Para su última sesión En conjunto Allí registraron I Mean Mine Y le hicieron Algunos retoques A Lady B Que salió Como sample En marzo Junto a You Know My Name Look Up Of The Number Como Lado B Fue en ese periodo Que Paul Llamó A su antiguo compañero Para contarle Que él también Renunciaba Y que iba a editar Un álbum En solitario La salida de McCartney El debut de Paul Hirió de muerte a la banda Él había acordado Informalmente Con Nate Aspinall El director ejecutivo De Apple Que su fecha de salida Era el 17 de abril Sin embargo Eso entraba En conflicto Con el lanzamiento Del primer disco De Ringo Starr Sentimental Journey Una colección De los Starbats Favoritos de su mamá En el que Paul había colaborado Y con Lady B Tanto Alan Klein Como sus tres compañeros Le habían exigido Que la postergara Para junio Pero Macca Se mostró intransigente Al final Se acordó Adelantar La edición Del LP De Ringo A marzo Y retrasar Para mayo La edición De Let It Be En coincidencia Con el estreno De la película Lo que desató Un torbellino Que aceleró El final de Beatles Fue que Paul Negado a dar Entrevistas Para promocionar Su álbum Decidió incluir En su interior Un cuestionario En el que Dejaba entrever Que su relación Con la banda Había terminado Al menos En el corto plazo Los ejemplares De promoción De McCartney Fueron enviados A la prensa Una semana Antes de su lanzamiento Pero el diario Sensacionalista Daily Mirror Obtuvo una copia El día anterior Y la portada De su edición Del 10 de abril Afirmaba En una tipografía De gran tamaño Paul deja A los Beatles El título Sacudió los cimientos De las oficinas De Apple Donde la información Fue desmentida De inmediato John estaba furioso Porque él quería ser Quien anunciara La separación Del grupo Paul le había Arrebatado Esa posibilidad Y encima Lo había utilizado Como estrategia Para publicar Su álbum De hecho McCartney Siempre fue cuestionado Por el contexto En el que Dio la noticia Y muchos Lo vieron Como un oportunista Que quiso Llamar la atención Para poner su trabajo Por encima De el de Beatles Que vería la luz El mes siguiente En definitiva La disolución De la banda También fue Una cuestión De ego El mismo ego Que señalaba George En I'm in mind Y que había Destruido su relación Let it be El álbum Que acompañaría A la película Del mismo nombre Iba a ser Una selección De las mejores Canciones Interpretadas Durante las sesiones De Get Back Como las mezclas Que había hecho Glyn Jones Habían sido rechazadas Klein contrató A espaldas De Paul Y por pedido De Lennon Al productor Phil Spector Que acababa De producir Su sencillo Instant Karma Spector Era uno De los productores Más prestigiosos De la época Y es uno De los más Importantes De la historia Del pop Con su Pared de sonido Una técnica Que consistía En grabar Capas De instrumentos Para generar Un efecto Sinfónico Había revolucionado Los sesentas En especial De la mano De Ronettes Y sus hits Baby I Love You Y Be My Baby Klein le dio Libertad absoluta Para manipular Let It Be Y sin la supervisión De ningún Beatle Rompió Con el concepto Inicial De hacer Un álbum Honesto La versión Final está Plagada De ediciones Sobre grabaciones Coros Y arreglos Orquestales George Ringo Y John Se mostraron Satisfechos Con el trabajo Que hizo el productor Para Lennon Spector Recibió La peor pila De porquería Mal grabada Con el ambiente Más repugnante Que había Y sacó Algo De todo eso Pero Paul Al escuchar Lo que había Hecho Con sus canciones En especial Con The Long And Weeding Road Puso el grito En el cielo Al principio Le restó Importancia Estaba demasiado Ocupado Con su proyecto Solista Y no quería Abrir Un nuevo Foco De conflicto Pero luego De la pelea Que había generado La fecha De salida De McCartney Exigió A través De una carta Que se bajara El volumen De los arreglos De Phil Spector Y que se Pusiera a la banda En primer plano Como se puede escuchar En el tercer volumen De Anthology Paul había pensado Esa canción Como una balada De piano Al estilo De Ray Charles Que no requería Más instrumentación Que la que Le había dado El cuarteto En su registro Original En la visión Del músico Al agregarle Orquesta Y coros El productor Desnaturalizó La esencia Misma De la composición Cuya letra Estaba inspirada En las dificultades Que atravesaba La banda Luego de la grabación Del álbum Blanco El reclamo Llegó tarde Y no había Vuelta atrás Klein había decidido Que la salida Del LP No podía Postergarse más Y que el proceso De producción Ya había terminado Maka Nunca se recuperó De la alteración Que subrió Su obra A sus espaldas Y recién Sanó Esa herida En 2003 Cuando editó Let it be Naked Su propia versión Remezclada Del álbum Tal como hubiese querido Que saliera El 8 de mayo De 1970 Para cuando Se estrenó El film El 13 de mayo De 1970 De Beatles Ya estaban separados Y todo el mundo Tuvo la oportunidad De ver en pantalla Grande Como su vínculo Se había hecho trizas Let it be Ganó un Oscar A mejor canción Original Pero ninguno De ellos Fue a recibir El premio Por su parte El álbum Cuya portada Estaba compuesta De una foto Individual De cada integrante Dividida por un Estricto fondo negro Fue un éxito Comercial Durante ese año Los cuatro Editaron Sus respectivos Trabajos En solitario Y en la víspera De año nuevo McCartney Llevó a los tribunales A sus ex compañeros Para disolver La sociedad De una vez Por todas Cosa que logró En 1975 Tras una compleja Y larga Batalla legal En la que Los otros Tres Beatles Terminaron echando Y demandando A Alan Klein Entre los argumentos Que esgrimó Paul Para separar Formalmente Al grupo Estaban Los cambios Que Spector Hizo A The Long And Weeding World Sin su Autorización Cuando The Beatles Irrumpieron En Inglaterra A fines de 1962 Con Love Me Do Iniciaron Una revolución Sin precedentes En la historia Del pop Dos años Más tarde La Beatlemania Explotó En los Estados Unidos Y de ahí Se expandió Al resto Del planeta Pocas bandas Pocas bandas Evolucionaron Tanto En tan poco Tiempo Cada álbum De los Puff Fou Lleno de Experimentos Y exploraciones Sonoras Es el punto De partida De géneros Musicales Que se desarrollaron Años Más tarde Desde el Punk Hasta el Heavy Metal Pasando por El rock Alternativo Y la Música Electrónica Como señaló El músico Y escritor Bob Stanley Con su Separación La década De los 70 Uno de los Periodos Más creativos Del pop Moderno Terminó De golpe Ellos Habían Guiado Al resto Y antes De disolverse Dejaron Los cimientos Para los Que vendrían Después Ahora Que el Mundo Ya no Los Tenía Nadie Sabía A dónde Ir Todo Parecía Bañado En grises Afirmó Stanley Let it be Es un Álbum Que estaba Destinado A quedar En las Sombras A pesar De que Contiene Grandes Canciones Pero Su salida Terminó Siendo Un Epitapio Amargo De la Banda Déjalo Ser Cantaba Paul McCartney Mientras Todo Se Desmoronaba El LP Rezaba En su Contratapa Que se Trataba De una Nueva Fase De The Beatles Y Era Cierto Luego De su Salida Los Cuatro Encararon Sus Propias Carreras Solistas Pero La Magia Se Había Terminado Y Nunca Más Pudieron Superar Lo Que Habían Hecho Juntos En Menos De Diez Años Alrededor De 200 Canciones Que Resisten El Paso Del Tiempo Y Que Constantemente Son Redescubiertas Por Las Nuevas Generaciones Pocas Bandas Han Hecho Tanto Por La Humanidad Como The Beatles Creo Que Le Dimos Cierto Tipo De Libertad Al Mundo Reflexiona Paul Nuestra Música Era Positiva Piensa Ringo A Lo Que George Agrega Les Dimos El Sentimiento De Que Hay Un Día Soleado Por Delante John Por Su Parte Siempre Le Restó Importancia A La Grandes Canciones Concluye En Anthology Ya Pasaron 50 Años De Su Último Trabajo Pero Nunca Hay Que Olvidarse De Que Todo Lo Que Hicieron Está Ahí Disponible Para Deleitarse Y Revisarlo En Cualquier Momento Let it be No Es Más Que El Final Largo Y Sinuoso Camino Que Llevo A The Beatles Convertirse En La Banda Más Importante De La Historia Un Faro Que Aún Hoy Continúa Encendido Encendido Gracias.